¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Bienvenidos nuevamente a otra aventura en Minecraft con los impresentables de Lesos y Yarsiles! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasa máquina? ¿Qué pasa? Bueno, Yarsiles, ¿no se te den los ojos? ¡Sí! ¡Ah! ¡No veo! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdame! Hoy hemos venido a Minecraft con una misión Como veis estamos armados hasta los dientes A ver tus dientes Son armas, me puse el Invisible Line ¡Ahhh! Hemos venido a esta aldea porque nos han llamado estos señores Estos dulces señores Nos han contratado porque están acechados por un malvado, un maligno Y hay que liberarles ¿Y cómo se llama el maligno? El maligno nos han dicho que se llama Lucas No tiene un nombre muy atemorizado Ese nombre no da miedo No da mucho miedo Pero nos han dicho que se llama Lucas Que les está todo el rato increpando Les está pidiendo diamantes Les destroza las casas, todas las cosas que hace Le roba a sus niños Se los come No sé, una cosa un poco extraña la verdad No, yo soy un niño Y hemos venido a liberarles Liberarles de su gran temor De su villano Ernie, yo por si acaso He cogido esto Por si después no nos pagan Pues muy bien hecho Eso sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo más hambre que Ambrini Así que voy a comer Por si no nos pagan Nos llevamos la comida Como un mini muero Exacto Exacto Voy a hacerle una mesita de crafteo Que se la voy a dejar aquí Para hacerme el pan ¿Queréis pan? ¿Vosotros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no hay pan para tanto chorizo, eh! Venga, chicos Pues vamos a por el malvado ¿De acuerdo? A ver Presenta nuestros caballos, Ernie Bueno, sí Aquí están nuestros caballos Presento al mío Porque es el único que conozco Pies blancos Miradle, qué pies ¡Pies blancos! Pies blancos Sí Era de mi antiguo De mi antiguo coleguita El piel pálida ¡Ah! De lo este ¿Dónde está Jesús? Hemos tenido un problema con él, chicos No lo queríamos decir Pero Lucas se lo ha comido también ¿Qué dices? ¡Hala! ¡Qué hable! ¡Hemos de engar a nuestro amigo! El villano Lucas se lo tragó de una Y dijo ¡Pues nos comemos el villano! El villano Lucas, chaval Entonces el villano Lucas Por dentro tendrá TNT Puede ser Llevamos TNT Por si fuera muy fuerte En honor a Jesús Exacto Vamos a por él Me han dicho que está en el desierto Así que habrá que buscarle ¡Vamos para allá, chaval! ¡Vamos para allá! En el desierto Pucha, yo igual me choco con algo Que no veo una... Un cerdo Puede ser este, Lucas, ¿eh? No tiene pinta ¿Y este? ¡Uy! ¿Y este quién es? ¡Ah! ¡Ahí va tú! ¡Joder, coge, coge! Yo creo que este era de los aldeanos ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Un palacete ¡No, el templo! ¡Vamos a buscar el tesoro que hay dentro! ¡Oh! ¡Una! Chicos, ¿estáis viendo lo que estoy viendo yo? No, ¿qué estáis viendo? ¡Caballos! ¡Caballos zombies! ¡Apúralos! 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 A lo mejor está por aquí Lucas, ¿eh? Porque esto hace indicar que ojito, ojete A ver, voy a entrar en... ¡Tú! ¡Eh! ¡Es mi caballo! ¿Qué es eso? ¡Es mi caballo! ¡Es Lucas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me ha hecho daño tú! No puede ser, no puede ser, nos atacan ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Vienen zombies! ¡Hay hijos zombies de caballos! ¡Esplótalo! ¡Esplótalo! ¡Es pillo ese feo! ¡Los ploto! ¡Sí! ¡Esplótalo! 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 ¡Que nos lo cargamos a quien se lo coma, chaval! ¡Esplótalo! ¡Tengo una idea! Voy a destrozarle la guarida ¡Ahí está! ¡Le voy a destrozarle la guarida! ¡Aaahí está! ¡Lukas! ¡Vas a seguir volando, chaval! ¡La puntería mal, eh! ¡Los ploto, eh! ¡Que los ploto! ¡Los ploto! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va! ¡Alejaos! ¡Corre para atrás! ¡Le he explotado la casa, Lucas! ¡Asqueroso! ¡Pero le ponte la casa! ¡Le disparo la flecha! ¡Le disparo la flecha! ¡No puede salir, Erdi! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es que no puede salir! ¡Que no puede salir! ¡No le hace falta salir! ¡No puede salir! ¡Pero me está dando unas turas alucinas! ¡Ponlo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Pero que tira! ¡A ver! ¡Que nunca se tipa! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo voy a explotar! ¡Ahí va! ¡Pero que me mata! Voy a coger el TNT ¡Escúchame! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Tranquilo! ¡Lesossi! ¡Confía en mí! ¡Pero que están generando zombies! ¡¿Qué hagas?! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Spara los que nos están llegando aquí! ¡Escúchame! ¡Tranquilo! ¡Escúchame! ¡Ahí va! ¡Los floto! ¡Lexossi! ¡Lexossi! ¡Tú confías! ¡No! ¿TOMBÉS TENGO QUE MATE LOS TNT?! No me lo puedo creer Ernie, Ernie el TNT por el techo Ponle el TNT por el techo Ya no tengo mas TNT de él, Sossi Hay que matar a los zombies que vienen, chavalli Ernie, ¿me estás diciendo que hemos dentro de ahí? Hay que matar los zombies primero, ahora pensaremos Tranquilo No pensás, no pensamos remarquiao Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos chavalli Espérate que también está generando esqueleto No me digas Se genera de todo, este visto Se está volviendo loco, se está volviendo loco ya sé qué voy a hacer Ernie, Ernie, ven tengo la táctica, ven conmigo es que no podemos entrar hasta él sí, sí que podemos, ven pero que me ha volto a dar a ver, dime el socio, voy contigo vente así, ¡les vente! que ya voy, que ya voy ¿dónde está ahí? por la entrada de arriba Ernie, está aquí abajo, Lucas ¿lo podemos ahogar? ahógalo, ¡ahógalo! pero, bueno, que ha sacado la azuca que es algo Mátalo, mátalo, muere el zombichuelo Que me mata, que soy un corazón No, que me he caído dentro No, que me he caído dentro Esli, lo he tumbado, lo he tumbado una vez Lo has tumbado, uy Qué buena la Sossi He matado, no, 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 no Está vivito y coleando También te digo Vale, estoy leando, eh Esli, pues escúchame que me devienta Que tengo un corazón No pasa nada, Arsiles, aguanta, aguanta Que no veo nada, macho Tengo la solución Tengo la solución, chicos, no tengáis miedo Ahí va, eh Va mi solución, tranquilos Que estás crafteando, Esli Tranquilos, chicos, tengo la solución Se está crafteando un asado, alcalde Lo vais a ver perfectamente Uy, que me matan Fuera, 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 fuera Tengo que comer Tengo que comer Come, come, Esli Muere, niño, muere Eh, niño Eh, pues no maté a la luz Vamos a liberar A ver si se muere con la luz ¿No? Ah, liberalo, liberalo Es verdad Qué inteligente nuestro Esli, chaval ¡Ah! Así les toma una azada Toma una azada Cazada, ni cazada, chaval Un pico, un pico Un piquito Lo tienes detrás Vale, gracias, Esli A ver si con el sol se muere, Lucas ¡No! Me ha matado ¿Qué habla? Que no creo que me mata, me mata, me mata, eh Me ha matado ¡Conde, Esli, corre! ¡Les Sossi! Lucas Ha sido Lucas Me ha matado Me cago en la leche Me ha matado Lucas, chaval Vale, tenemos que volver hasta allí, Les Sossi ¡Vamos, Les Sossi! Estamos llegando, eh ¡Asíles! ¡Chaval, que estoy aguantando aquí contra todos, chaval! ¡Pero aguanta nuestras cosas, que vamos sin nada! ¡Bueno, bueno! ¡A todo esto nos lo he enseñado! ¡Estoy mamadísimo! ¡Oh! ¿Por qué? Que me he puesto a hacer abdominales en el gimnasio Me he estado preparando para esta ocasión A ver, ¿cuáles son mis cosas? Están todos buenos, Lenny, macho ¿Dónde están mis cosas? Yo que sé, que son bienes, todas las he juntado a todas No, 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 yo solo he cogido las mías, eh ¿No tienen mis cosas, mis cosas? No, yo no las tengo, ¿Dónde he muerto? No soy de muerto, no soy de muerto Y creo que he muerto Se las ha comido mis cosas ¡Se ha comido mis cosas, como Jesús! ¿Qué? ¿No escucháis de Jesús? ¡Eh, chaval! ¡Esto es en esto! ¡Me caen! ¡Me cago en la leche! ¡Es mis cosas! Tú has muerto a su lado ¡No hay nada! Se ha comido... ¡Le has roto! ¡Ernie, las has roto! No me puedo creer ¡Que habla, chaval! ¡Que me he quedado sin cosas, tú! ¡No me lo puedo creer! ¡Toma, Ernie! ¡Yo no doy cosas, Ernie! ¡Dame algo, Arsiles, por favor! ¡Toma! ¡Lucha con esto! ¡Uy! Pero que tú tenías TNT todo el rato ¿Por qué no me has dicho nada? ¡Yo qué sé! ¡Me lo has preguntado! Ya, bueno, pero... ¡Arsiles! ¡Tenías que verlo! ¡Ah, no! ¡Que no ves! ¡Eh! ¡Que vuelve a sacar dichos! Es que fíjate que rompe bloques Solo con su chillido, ¿eh? Sí, sí, sí A mí me ha matado así Con su chillido, marígeno Pero necesitamos mechero ¿Tienes mechero? ¡No! Vamos a hacer una cosa Tendré que volver a la aldea Voy a pedir las cosas A los aldeanos Que me den cosita Venga, voy a... Ahora vuelvo, chicos Aguantar, ¿eh? ¡Code, code, Ernie! ¡Vale, ya estoy llegando! ¡Ya me han dado todos los aldeanos! ¡Ya me han dado todos! ¡Code, Ernie! ¡Code! ¡Que está ahí el chaval! ¡Sigue ahí, Lucas! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, Luquita! ¡Mirad lo que me han dado! ¡Los asquerosos! ¡Hala, qué feo que... ¡Me han dado lo que han podido! ¡Me han dado... Pero me han dado... ¡Me han dado mechero! ¡Me han dado panes! ¡Me han dado flechas! ¡Arco! ¡Me han dado espadas! ¡Espadas un poquito malas, eh! De piedra y de madera Pero bueno, no pasa nada Sí, pero es lo que hay No tenían más Dice... Es que todo el diamante se lo roba Lucas ¿Yo qué sé? ¡Ah! ¡Lucas! ¡Danos el diamante! ¡Ahí, Luquitas! ¡Lucitas, Lucas! Chicos, voy a ponerle Ténete a Lucas Con el mechero que me han dado Y vamos a ver qué sucede ¡Dale, dale! Se lo pongo, eh ¡Dale, pónselo, pónselo! ¡Eh, desde arriba! ¡Desde arriba, Ernie! ¿Ahí? ¡Ay! ¡Que le pongan arriba! ¡En el techo de arriba! ¡Voy, voy, voy! Es que me da unas leches que alucinas, eh ¡Ya ves, chaval! ¡Es que no te puedes acercar a él! ¡No te ha mamado, eh! Voy a comer Que me han dado pancitos ¿Queréis panes? ¡Está mamadísimo! ¡No, yo tengo panecillos, eh! ¡Vale, vale, vale! Si tenéis panes, no os voy a... ¡Toma, en toda la cabeza! ¿Aquí? ¡Toma, en toda la cabeza! Aquí ¡Toma, en toda la cabeza! ¡Ahí va, eh! ¡Chicos, ahí va! ¡Dale, Ernie! ¡Ahí va tú! ¡Ahí va tú! ¿Lo he matado? ¡Que se ha caído! ¡Lo he matado! ¡Ahí va tú! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Está abajo! ¡Está abajo, chaval! ¡Abajo, en la sala de cofres! ¡Ostras! ¡Se la ha explotado! ¡Hay que bajar a por él! ¡Te has cargado la sala de cofres, Ernie! ¡No me digas! ¡Te has cargado todos sus tesoros! ¡Ya no vamos a tener tesoro, Ernie! ¡Mírale! ¡Sigue vivo! ¡Pero cómo es posible! ¡Ernie, Ernie! ¡Frende esto! ¡No! ¡Qué! ¡Me habéis tirado! ¡Me habéis tirado! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos, Ernie! ¡Se los ha muerto también! ¡Ya no! Tendré que pedirle otra vez cosas a los aldeanos ¡Me van a coger de mí hasta el coño! ¡Poco les va a quedar después de lo que te han dado! ¡Mirte te gusta ya de pa' ver, espérate! Los coheton ahí, eh Les va a salir caro, tú Me cago en la leche Ya me han dado otra vez todos a los aldeanos, pobrecillos Ernie, Ernie, ¿tú estás seguro que esta misión no se la cuenta? Porque yo creo que nos va a salir a pagar, eh O sea, con la decora que te están dando Al final le tenemos que pagar por matar a Lucas Más luego los intereses Yo qué sé, les osi, tío Es que está fuerte el tío, normal que estén atemorizados, pobrecillos A ver, estoy llegando ya, eh Tengo que bajar para abajo, Ernie, chaval Sí, bueno, ¿bajar para abajo o vas a bajar tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un bebé Y a los bebés de toda la vida no se les hace nada Ya, claro, porque tú lo digas No, a ver si me voy a matar ¿Qué es? Me va a comer como el Jesús Voy en pies blanquitos Escúchame, aquí hay lava Voy a coger lava, la tengo ¿Ya tienes? Ernie, pero ¿cómo es que hayas cogido lava? ¿Con qué? ¿Con las manos? No, me han dado cubitos A ver, ¿dónde está exactamente el agujero? No caigas, eh, pies blancos En la trampa portal Eso, eso Chicos ¿Qué? ¿Qué malo? ¿Qué malo, Ernie? Uy, pero si no está aquí Ahí va Le tiro lava, eh Está escondido, macho Sí, sí, está ahí, está ahí Pon la boquita, Lucas Abre la boquita, sonríe Abre la boquita, Lucas Sonríe Ahí está Le tiro lava, eh Se la tiro encima ¿Qué haces? ¿Te he quemado? Que me quería tirar el tomate asqueroso este No, Leti Le doy, lo que tarda esto en bajar, eh Ya Parece gelatina en vez de lava Ernie, ¿tú estás seguro que así morirá? Pues no lo sé Porque si se va a una esquina Se libra el asqueroso Pero bueno, habría que intentarlo Me parece a mí que va a haber que bajar Pica, pica Alcalde, tú pica Pica, pica Los mosquitos Pica, pica Pica para abajo Haz unas escaleritas Pica, pica ¿Dónde está él? Baja, baja ¿Y ahora qué? Por el lado, por el lado Por el lado, por el lado Ya verás como nos pille Lucas Tú bajando Nos va a meter una Que no vamos a querer dos No, no se van a dar cuenta Le vamos a atacar por la espalda Le vamos a levantar No, por la cara Por la cara Que somos unos valientes, alcalde En verdad está mamadísimo el Lucas, eh ¿Os habéis fijado? Sí, la verdad está fuerte Está fuerte Se va al gimnasio Se nota, se nota que trabaja Sus cuadricetes Así es Necesitas ayuda No te ayudo, eh Sí, ya casi está, chaval Mira ¿Dónde leches está? ¿Dónde está? Ya me lo he sacado, chaval Lo habrás matado ¿Le he matado con la lava? ¿Te lo has cargado? ¿Te lo has cargado? No me lo creo Me lo he cargado con la lava, tú ¡Te lo has cargado con la lava! ¡Edney! ¡Edney, héroe! ¡Que me lo he cargado con la lava! ¡Héroe! 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 Pues nada, chicos De nada, eh He salvado al mundo Ahora hay que subir para arriba Claro, porque bajar para abajo Es complicado, ¿no? Pues hemos liberado Al pueblo De su villano De Lucas El asqueroso mohoso Asqueroso Bueno, al final El templo este Ha quedado un poco Sí Apañado Ruinoso Visitamos un templo abandonado Y se ha abandonado En ruina Chicos, vamos a darle la noticia A los aldeanos Vale, corre, corre ¡Corre! Coger vuestros caballos Y venir conmigo Se ha muerto entre la lava, eh Y también ha quemado Todos los diamantes Que le había robado al poblado Ya Y a Jesús Hemos quemado a Jesús Jesús es como el ave fénix Resurge de sus cenizas Aquí en el pozo de la victoria Toco, toco Toco para que se enteren todos Toca, toca Toca, toca Me voy a subir al altar Para dar la... Súbete, súbete, Eni Sí Sí, ya Oh, sí Liberados estáis Pequeño pueblo De Villa Aldea Sed libres Disfrutar de la vida De este 2020 Ser felices Ir por la sombra Abajo en la descripción Tienes el canal De los impresentables Suscribidos Si no lo estáis Dad like al vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!